Él falleció cuando tenía seis meses. Gracias por ayudarme con los medicamentos y por los últimos costos que le hicieron. A pesar de eso, sigo adelante. Extraño mucho a mi hijo, quisiera ahora mismo estar con él. Estoy feliz, pero si él tuviera a mi lado, estuviera más feliz aún. Ahora tengo un lugar donde vivir. Todas estas cosas están hermosas, preciosas. Me encantó mi estufa. Me encantó para yo cocinar y hacer de todo en mi estufa. De verdad que sí. Me encantó mi lavadora para yo lavar mi ropa. Mi computadora me encantó para hacer mis clases, para entrar a la clase virtual, para coger mis exámenes. Gracias a Linsan podré seguir estudiando en Senapet y por esa computadora que yo necesitaba. Gracias a todas esas personas que me ayudaron con mi curso de enfermería. Agradezco a todas las personas por darme otra oportunidad de vida. ¡Gracias y ompeame!